hola amigos bienvenidos hoy vamos a compartirles la delicada situación por la cual están pasando las aerolíneas de nuestro país y es que todas están al borde de la quiebra hoy por la tarde se va a definir por parte de la secretaría de comunicaciones y transportes cuál va a ser el plan para apoyarlas pero todas deberían de recibir esta ayuda vamos a darles los elementos para que sepan cuál es la situación de cada una de ellas y en los comentarios nos dejen cuáles son sus favoritas para recibir esta ayuda quédense con nosotros porque va a estar interesante comenzamos bienvenidos a notifest hoy 17 de abril del 2020 vamos a platicarles la situación actual de las aerolíneas del país también en la sección de noticias falsas vamos a aclarar el supuesto aumento en las tarifas de las carreteras de la república mexicana también queremos compartirles que hay comunidades mayas elaborando trajes para personal de salud y por último otra prueba de que el talento y el ingenio mexicano no tiene límites así que si les gusta la información suscríbanse al canal regálenos un like y compartan este vídeo bueno amigos vamos a revisar la situación de las aerolíneas porque ahorita muchos viajeros están bastante molestos con ellas por este tema de cancelaciones masivas y aplazamiento de vuelos muchos perdieron su dinero porque los cambios y los ajustes en la tarifa eran de verdad abusivos entonces hay mucha impotencia hay mucha incertidumbre y por eso vamos a revisar la situación de cada una de ellas para que ustedes nos digan cuál sí vale la pena y cuál no nos encontramos con este artículo publicado el 14 de abril dice aerolíneas mexicanas en riesgo de quebrar y es que se estiman pérdidas de hasta 5 mil 291 millones de dólares solamente aquí en méxico y bueno este pues dice que alrededor del 85 por ciento de la flota aérea del país se encuentra parada por contingencia hay algunas aerolíneas que ya mandaron a eeuu todas su bueno la mayor parte de su flotilla pues para que no les cobren la renta y bueno pues vamos a empezar con la situación de aeroméxico primero esta es una de las aerolíneas pues más antiguas de nuestro país de las más caras por cierto y ya ya traía arrastrando algún problema económico porque no ha podido muy bien lidiar con la competencia que le suponen volaris y viva aerobús que son las que están tratando o habían estado tratando de mantener sus precios muy bajos además hubo una situación extra aquí dice que desde hace un año cuando tuvo que suspender la operación de seis aviones boeing 737 max 8 debido a fallas de modelo que provocaron dos accidentes mortales en indonesia en octubre del 2018 y en etiopía en marzo del 2019 entonces a retirar estas aeronaves pues aeroméxico recibió un golpe financiero porque pues no es lo mismo mover a muchos viajeros con menos naves y pues bueno eso es lo que la ha tenido ahorita en jaque después está la otra aerolínea que es interjet rescatamos este artículo del heraldo de méxico dice incertidumbre en interjet y es que si ustedes recordarán se destapó hace poco el escándalo de que debían tres mil millones de pesos a hacienda por concepto de impuestos por el pago del espacio aéreo y también por cuotas de combustible entonces aquí es donde empieza esa polémica el gobierno debería de utilizar los impuestos de todos nosotros para pagarle o rescatar a una aerolínea que no ha sido pues digamos que solidaria y no ha pagado sus impuestos la verdad es que es como el tema de los ventiladores no a quien ayudas a quien te ha ayudado o a quien no es un tema bastante delicado porque si entendemos que de esto dependen los empleos de muchas personas y pues va a ser grave también está esta otra aerolínea que se llama aeromar es una aerolínea más pequeña no tienen tanta cobertura pero bueno ellos por ejemplo no están pidiendo un rescate se está pidiendo un aplazamiento de impuestos por el uso de instalaciones aeroportuarias el pago por turbosina y servicios de navegación aérea además de créditos blandos con el compromiso de pagar en los próximos meses y bueno cabe resaltar de esta aerolínea que en esta semana lanzó o presentó el programa de héroes combata que es esto lo que está ofreciendo son vuelos sin costo a personal de salud si hay doctores que tienen que ir por alguna emergencia o algún caso de trabajo hacia otro estado y pues esta aerolínea cuenta con esta ruta los puede llevar sin ningún costo y bueno esto pues a mí sí se me hace como algo solidario algo que pues se puede tomar en cuenta no además que pues no está diciendo no te quiero pagar no quiero nada simplemente es como oye dame tiempo para acomodar mis finanzas pero de todas formas yo te quiero pagar así es lo que está pidiendo aeromar es un aplazamiento algunas facilidades para que en el tiempo que dure la reactivación de el turismo pues ellos puedan seguir sosteniendo sus empleos luego está la situación de viva aerobús ellos ya reaccionaron y cambiaron pues la mayor parte de su flotilla para hacer entregas entonces de ser una empresa muy low cost de pues pasajeros ahorita ya están haciendo vuelos 100% de carga utilizando sus aeronaves para transportar insumos también hacer entregas de pues todo el equipo médico que está transportando cabe resaltar que también aeroméxico le ha estado ayudando a el gobierno federal a hacer este puente aéreo entre china y méxico para asegurar que lleguen todos los insumos necesarios para que los médicos puedan hacer su trabajo lleguen estas pruebas en fin hay aerolíneas que se están poniendo las pilas y otras que no y el último caso que vamos a ver es el de volaris ellos llevaban una buena digamos que inercia el año pasado porque pues habían abaratado sus precios pero empezaron a tener problemas con los viajeros cuando decidieron empezar a cobrar por el equipaje de mano eso no lo hace nadie si ya no te permitían pues ahora sí llevar tu maleta de mano como en las otras aerolíneas que es de 10 kilos me parece que puedes pasar con ella sin ningún costo pues esta aerolínea ya incrementó ese costo a los vuelos y pues ya los viajeros que pues tienen sus presupuestos medidos no les pareció y bueno también pues esta fue de las más pues controvertidas en este tema del aplazamiento porque al principio fue la única que dijo no pues nosotros mantenemos nuestra tarifa también les vamos a aplicar pues las cuotas de cancelación en fin háganle como quieran la gente se enojó bastante tuvieron que cambiar sus políticas pero aún así pues ya no quedó bien digamos la aerolínea por eso su presidente ejecutivo tuvo que sacar este mensaje que dice a pesar que hemos tenido que reducir nuestra cantidad de vuelos el impacto que ha sufrido nuestra acción y nuestra rentabilidad en estos días seguimos empeñados en atenderles hemos triplicado nuestro personal de call center esto la verdad yo no sé si sea verdad o sea mentira porque nos siguen llegando a la fecha pues testimonios de viajeros que nos dicen es que volaris no me no me resuelve nada no me no no está atendiendo mis llamadas tengo que esperarme hasta la noche para poder hacer movimientos en la página de internet y bueno pues ese es el problema con volaris aquí nos encontramos otro artículo muy muy bueno que se llama este lópez gatel arroya ebrad y alcalde no sé por qué se llame así pero bueno trae la información de la aviación aquí es donde sacamos que se espera que hoy la secretaría de comunicaciones y transportes de javier jiménez espriu emita las primeras medidas operativas de urgencia y las de corto plazo para paliar la crisis de la enfermedad 19 aquí también nos dice que magnicharters también está en problemas económicos y bueno pues no se sabe realmente cuál de todas las aerolíneas vaya a ser pues de las que sobreviva muy probablemente algunas no se recuperen de esto veamos muy poco a poco que se vaya pues aumentando el número de vuelos y muy probablemente pues ahora los aviones vayan a ser un poco más pequeños porque esto de la movilidad recuperar el digamos el tránsito aéreo va para largo pues ojalá que lleguen a un buen acuerdo y también ustedes si tienen algún vuelo que cambiaron para mayo pues estén al pendiente de sus nuevas políticas porque seguramente van a publicar algo para esas personas que pues cambiaron sus vuelos para estas fechas así que estén muy al pendiente ahora qué aerolínea va a sobrevivir la que nosotros como consumidores como consumidores perdón escojamos esa a la que le tengamos confianza esa es la que va a resistir porque la ayuda del gobierno no va a ser suficiente para ninguna va a ser el mercado el que posicione a una entonces díganos en los comentarios por favor cuál es su aerolínea favorita cuál fue la que mejor los trató en esta crisis para pues ver si esa va a ser la que va a recibir pues la ayuda y bueno pues vamos con esta noticia falsa porque de verdad que hay quienes no tienen nada de escrúpulos nada que hacer y quieren realmente pues desestabilizar la confianza pues que tiene todavía pues la secretaría de comunicaciones y transportes así se estuvo circulando en redes sociales esta imagen donde dice que aumenta costo de peaje de 37 autopistas y libramientos aquí en la república mexicana y pues los tramos que indican son méxico cuernávaca acapulco méxico querétaro méxico puebla y méxico veracruz que bueno pues son tramos muy concurridos ahorita espero que nos lo sean tanto que mucha gente si está en casa y pues lo que hicieron la secretaría de comunicaciones y transportes y capufe pues fue desmentir esto ahí no hay ningún aumento en las tarifas de hecho compartieron un link donde ustedes también pueden ingresar aquí lo tenemos sí donde aparecen las tarifas actuales del 2020 de cada caseta así que no se dejen engañar no ha aumentado el costo de ninguna para que pues si ustedes creyeron eso o lo llegaron a compartir pues lo eliminen de sus redes sociales porque es falso así es amigos no sé por qué siguen llegando estas noticias falsas ya ojalá que ya pongan orden y ahora les vamos a traer algunas noticias pues más positivas porque también las hay esta es de excelsior dice comunidades mayas elaboran trajes para combatir a la enfermedad 19 y esto es algo que está ocurriendo en valladolid allá en yucatán así es es una empresa que se dedica a hacer pues uniformes para la nasa pero ahorita están especializados para pues el personal de salud y que estén protegidos de la enfermedad 19 están elaborando trajes batas overoles es una empresa que tiene alrededor de 400 empleados obviamente no están todos trabajando al mismo tiempo hay diferentes turnos porque si están a marchas forzadas pero a diferentes turnos y pues también tomando las medidas sanitarias que pues nos han sugerido a todos pues también son para mí son también héroes porque es muy importante que los médicos estén bien protegidos las características de los trajes que están haciendo son muy similares a estas pues me puse a investigar cómo eran estos trajes pues ahí los tienen estos todavía están disponibles en el mercado desconozco cuál sea el precio pero bueno les deseamos lo mejor y que terminen pronto todas las batas porque vaya que se necesitan no solamente en méxico seguramente también son para exportarlas al resto del mundo y bueno pues ya por último vamos a compartirles esta estas imágenes vamos primero con las con las imágenes miren qué bonito sombrero ya te protege del sol y también te protege de pues los estornudos o las partículas que puedan traer esta este bicho no este los hace un señor en tampico que anteriormente se dedicaba a vender dulces pero bueno pues la venta obviamente bajó y ahora pues se le ocurrió hacer esto hacer sombreros con las micas para protegerte o gorras tienen un costo de entre 150 pesos a 200 y así es como pues él se está ahorita manteniendo si ha llamado la atención y bueno pues si es algo original no y que uno puede usar para protegerse tanto del sol como pues de cualquier bicho que ande por ahí entonces esto está ocurriendo en tampico pues si ustedes también están pensando ahorita en qué pueden hacer para subsistir a qué se pueden dedicar ahora que han bajado muchísimo las ventas en otras cosas pues a lo mejor también pueden replicar este modelo y ponerlo a la venta pues en las localidades donde ustedes vivan pues eso es todo por hoy amigos ya duró un poquito más de lo que teníamos planeado el vídeo pero pues les deseamos un buen fin de semana vamos a descansar este fin de las noticias solamente vamos a hacer otro vídeo quizás este este fin de semana sobre cómo se puede acceder a los apoyos que el gobierno federal va a estarle dando a las personas pues para que se pueda mitigar un poco esta crisis económica a la que ya estamos entrando de lleno muchas gracias por ver el vídeo compártanlo para que más mexicanos estén enterados y quédense en casa nos vemos en el próximo vídeo